¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda Y ya estamos en la prueba cardumen y si, por fuera, como dije antes, por fuera de cámara, dije que conseguiría las conchas cardumen y ahí lo hice, aunque en esos momentos podría haberlo hecho en esos momentos, pero quién sabe, pueda que... Puede grabar en esa hora o en cualquier otra Y ahora sí Aunque sí, debía haberlo pensado en eso antes Debía haber entrado cuando había agua y guardé la partida para que hacía parecer Porque... Para así poder conseguir las conchas cardumen Y ya verán ¡Oops! No paso de enfrentarme a tanto Pokémon salvaje en mi camino, aunque eso me haga ganar experiencia Y aquí está la diferencia Normalmente, a esas horas que grabo, es cuando la marea está baja Y como dije antes, por fuera de cámara, lo hice Sí, debía haberlo pensado en eso antes Pero bueno, lo importante es que conseguí las conchas cardumen Y si mal no me equivoco, cuando conseguía las ales cardumen Se veía una concha cardumen, que es esa cosa azul Que está en una especie de un hueco o algo por el estilo Y ahora sí, vamos a hablar con el señor ¡Hala! Traes sal cardumen y conchas cardumen Y bastante estica ¿Quieres que te haga una campana concha con ellas? Por supuesto Así me gusta Te voy a hacer una campana concha en un plis ¡La la 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 la! ¡Ya está! Y conseguimos la concha, la campana concha Haz que algún Pokémon la sostenga, seguro que le encanta Y no me extraña, la concha, la campana concha Tiene un replicar sublime Los ingredientes para hacerla se pueden conseguir diariamente Así que cuando quieras puede hacerte más De acuerdo Pero... Y si No es de... Única obtención Sino que... Ah, y si Ya entiendo por qué Algunos a los Pokémon les encanta Porque al golpear rival Aún puede curarse Sería porque había perfecto para Daru Ya que tiene Con el gigas de nado Si los golpeó Podría curarse más De lo que se curaría con un gigas de nado Así que Para él Y ahora sí Ya estamos listos Solamente me quedaría vender una perla grande Que también lo conseguí por fuera de cámara O... Podría... Sí Podría... Eh... Venderla Para así deshacerme de los objetos Y si Aquí hay un entrenador que todavía me falta por enfrentarme O... 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 Cierta cantidad de entrenadores Wow Genial Un objeto Y entrenadores Bueno Nah Mejor me enfrento cuando ya me levelé por fuera de cámara Ups... Pude haber... Ups... Pude haber hecho que... Ah... Haberme enfrentado a los dos al mismo tiempo Pero bueno No pasa nada 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 Pero... Vaya... Macham No es para tomárselo a broma Por su poderoso ataque físico Que puede... Con su demoledor ataque físico Oh oh ¿Qué hace un ornitólogo como yo en el agua hacia el cuello? Mmm... ¿Quién sabe? Mmm... Y... Luispy Luispy Todavía no ha llegado el momento de... Del... Debut de... Daru Como un ludicolo Mmm... Veamos si es... Es el momento Eh... Todavía no Ni que a los... Oponentes Me dan... Un... Bueno... Igual con un golpe aéreo Acabamos con Tropius Es... Y es súper eficaz Por ser tipo planta Un Satu Vamos a colocar a Garde Si... ¿Por qué no? Y con su ataque trueno Podríamos acabar con ese Satu Y así es... Y así es... Garde tiene... Un poderoso ataque especial como Machamp Ataque físico Y conseguimos otra perla grande Presiento que conseguiremos una buena cantidad de dinero Aunque... Mejor lo vendo más tarde Cuando llegue a la liga Estoy hasta las narices de nadar ¿Te apetece luchar contra mí? Así... Y nos enfrentamos a la nadadora Tania Va a sacar a Love Disk Y... Empecemos... Ataque trueno Acabamos en un plis plas con esos Pokémon Eres impresionante Y ahora sí... Vamos a ir... Mmm... Ah... Por aquí no es el camino... Un momento... Tengo curiosidad por... Este lado... Ah no... No hay nada por aquí... No hay nada que curiosear... Así que... Bueno... Listo... Mmm... Por el momento no lo necesito... Si... A partir de la quinta ya se quita la... La molestia de tener que ir a la... Mochila... Y... Usar un repelente... Cada vez que se acabe... Es... Ahora nos da la opción de usar otra... Una vez que se acabe el repelente... Y... Llegó para quedarse... Esa mecánica... Llegó para quedarse... Y ahora sí... Vamos a salir de... Voy a mirar en la mochila... Ah... El antiderretir... Si... Oh si... Mejor voy a dejar... Los... No... Mejor vamos a ir... A seguir adelante... A ir a las rutas 128... A buscar una caverna... Y a ir... Usar buceo... Ups... Y se me olvidó usar repelentes... ¿Verdad? Ups... Vaya... Se me había olvidado... Bueno... No pasa nada... Bueno... Al menos... Al menos... Al menos aumento del nivel... Y ahí está... Ups... Me metí en... Y si... No es en... Dentro de esa... De ese círculo... Donde debemos... En... Bucear... Sino... Aquí mismo... Y este entrenador... No me ha pillado... De milagro... Y aquí... Hay una... Hay hueco... Ah... Al... A diferencia de... El... No... GBA... Ahí se ve pura niebla... Por eso es que... Uno se pierde... No sabe por dónde ir... Y todo eso... Pero en este emulador... Si se ve comple... Claramente... Como se nota que este emulador... El Visual Boy Advance... Emula mejor... Que el No GBA... Y si... Creo que si... Es porque... Ese es un... No... Su... La calidad de emulación... No es... Precisamente... Mejor que esta... En comparación... Y ahora si... Wow... Ahí tenemos... El Submarino robado... Por el Equipo Aqua... El Submarino Explorador 1... Es un Submarino... Que robó... El Equipo Aqua... En Ciudad Portual... El Equipo Aqua... Debe haber... Desembarcado aquí... Efectivamente... Y... Parecía no haber sido... Modificado... Aunque... Con... Aunque con esos gráficos... No me extrañaría... Que no... Que... Parecía que no se hubiera... Modificado... Pero si... He visto que... En Pokémon Rubio Omega... Que como... Ha modificado... El Submarino Explorador... Los del Equipo Magma... Pero no he visto... Como lo modificaron... Los del Equipo Aqua... Y... Hablando del Equipo Aqua... Nos encontraremos... En el Camino... Llegó el momento... De reducir sus habilidades... DMO... Hay... Pareciera... Como si estuviéramos... Empujando una roca... Como si de un balón de fútbol... Se tratara... Este Submarino... Es granísimo... Me duele todo... De estar ahí... Encogido... En la pista... Para seguir... El Camino Correcto... Radica... En los Reclutas... Del Equipo Aqua... En donde están... Ubicados... Donde hay... Equipo Aqua... Recluta... El Equipo Aqua... Ahí está... El Camino Correcto... Y si... Como vieron... Los Pokémon... Insignia... Del Equipo Aqua... Son... Carbaña... Y Charpedo... Así como... Nomel... Y Cameroon... Con el Equipo Magma... Y si... Eh... Ah... No me interesaron... Premonición... Para que voy a aprender... Un movimiento... Que va a atacar... Después... Podría... Tendría que usar... Y encima... No... No discriminar... Los... Tipos de Pokémon... Al que le da... Hasta... No sé si... Quinta o sexta generación... Me duele aún más perder... Que sé... Que le vamos a hacer... Y ahora sí... Mmm... Eh... Por cual camino... Tomaré... Eh... Si... Es fácil perderse... Veamos... Ese será el camino correcto... Mmm... Básicamente... Prácticamente sí... Es el camino correcto... Ups... Y listo... Bueno... Evitamos... Tantos combates... Como sean posibles... Vamos a usar... Corte roca... Corte roca... Bueno... Básicamente para... Sí... Quitar las rocas... Del camino... Veamos... Si ese es el camino correcto... O no... Eh... Sí... Y las corrientes... Me recuerda un poco a los... Teletransportadores... En... Ah... Ups... Y me acaba de dar cuenta... Que se me olvidó... Hacer lo de... La casa treta... Bueno... Ya para qué... Luego lo hago... Una vez que ya haya pasado... El evento del equipo aqua... En la prueba avisar... Me he dado cuenta de ello... O puzzle de piedras... O batallas... Mmm... Batalla sería mejor... Y por cierto... Voy a cambiar a Garde... Y... Vamos a ver... El... Debut... De Daru... En la batalla... Listo... Sonó... Allá vamos... A darlo como lo y con lo claro... Jajaja... Cómo has podido llegar hasta aquí... Sin un submarino... Bueno... Conocen la MT... Lameo... Museo... Uno de mis Pokémon conoce este movimiento... Y... Gracias a ello... Fue que llegamos aquí... Estoy impresionada... Pero ya has costillado... Bastante... Y quiero tomarme la revancha... Por lo que pasó en el Instituto Meteorológico... Por lo visto... Esa es la... Administradora... Silvina... Aunque no se distinguiría su sprite del resto de las reclutas... Así como... El administrador del equipo Aqua... O... Creo que sí... O... Bueno... El administrador del equipo Magma... Tatiano... E incluso está... La administradora del equipo Magma... Con la cual no me he enfrentado aún... La única que no... Ah... Todavía no me he enfrentado... Voy a darte una buena tunda... Ya te puedes ir preparando... Para hacer realidad nuestros años... Necesitamos el poder de los Pokémon... Pero siempre hay algún entrometido... Que use el poder de los Pokémon... Para darnos la lata... Incluso aquí... La vida podría ser... Mucho más fácil... Sin plastas como tú... Que comience la batalla... En efecto... Es... La administradora Silvina... Y un recluta del montón... Como se nota la diferencia entre Silvina y las reclutas... Sobre todo... Por su peinado en vestimenta... Chapido... Y Maitiena... Dos tipos siniestro... A Daru le daría... Igual que lo... Que le bajaran su... Su... Su cartelística... Pero... A Valente... Le tocarían... Bastante... Vamos a... Llega atrenado... Aunque... Este lleno de vida... Y vamos a usar... Imagen... En Maitiena... Aunque... Por vuelo... No estaría mal... Aunque vuelo... No estaría mal... Y acabamos con... Charpido... No estaría mal... Y Daru... A aumentar nivel... 42... Nada más para su debut... Daru... Como el lórico... No se va a usar... Más... Bajones de ataque para... Valiente... Por culpa de la intimidación... A Daru... Como dije antes... No le afecta mucho... Porque después de todo... Atacaría... Nada más que por la parte especial... Vamos al vuelo en el que le queda poca vida Veamos Cómo va a ir a este Esta batalla Y Maitiena va a caer Vuelo Y Maitiena afuera Golbat Parece que Daru va a tener problemas Contra ese Golbat Ya que Golbat Tiene la ventaja sobre Daru Ya que Daru es tipo planta Y Golbat es tanto tipo Volador como el tipo veneno Así que los ataques tipo planta Le causa más bien poco Vamos a dar Imagen en Golbat Ya que Le queda poca vida No voy a usar vuelo Que tal si Daru Acaba con los dos al mismo tiempo Con Sos Y Nos llevamos a Maitiena Por delante Y conseguimos ganarle A Silvina Y A un docent del montón Ja 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 Ay Y ganamos Y ahora sí Procedemos a pasar por acá Y Sorpresa sorpresa Puzzle de piedras Vamos a empezar Por la del medio Aunque no Pensándolo bien Sería muy mala idea Empezando por las que están al lado Y voy a echarme un referente Porque no quiero que Algún Pokémon pesado Se interponga en mi camino Y aquí hay niebla Y La MT terremoto No me la pienso Bueno No sé si enseñarle Terremoto en primer lugar No Mejor Una vez que llegue la liga Y Y haga que Que Olvide Golter Roca Aunque No sería Estoy pensando En enseñarle Terremoto O No En que momento Enseñarle terremoto A Big House A yo si no le conviene Que aprenda Terremoto Porque Ataca por especial Y eso Podría Contrarrestar Eh Si Mejor Voy a quitarle Garra Metal Garra Metal Si Da igual Igual Un movimiento De tipo Bicho Que pueda aprender No es que Sea De mucha utilidad Y ahora si Vamos a seguir El camino Y aquí está Kyogre Pero Lo vamos Ah no Mejor No me interesa Dejarlo por ahí Sino Que vamos A ir A Intentarnos Aquiles No te Nuevas hua 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 así que eres tú otra vez observa contemplar la belleza de las figuras durmientes del antiguo porque monta yoga esperado tanto que llegara es este día no me sorprende que hayas logrado llegar hasta aquí pero ya da igual para mí para que mis sueños se cumpla tengo que quitarte en el medio y si aquí viene la batalla contra aquí les esa es la después de tanto encuentro con el equipo agua y este es el la única la única vez que nos enfrentamos al aquiles nos hemos enfrentado más con magno que con aquiles o olvide cambiar bueno no pasa nada no es que me importe mucho que me intimide lo hubiera dejado por ahí pero nada prefiero tener la batalla contra aquí les o si no el capítulo sería nada más que enfrentarnos entrenadores y resulta del equipo magma de agua que diga un momento perfecto para cambiar de pokemon aunque si vamos a colocar aquí house y el poder de los fósiles en esta batalla hay que no es cualquier pokemon para que se enfrenta a cualquier otro podría haber colocado agar de pero o malo malo vaya vaya esto me arruinó el baile efectivamente bueno guarde es tu turno espero que no te confunda no te cause confusión este croat y si croat este es lo más rápidos que existe y menos mal que no me confundió aunque espero que guarde a caer con goldback de un solo golpe o terminará derrotada frente a ese croat con tanto ataque ala aunque menos mal que no me hizo mordisco si no el daño voy a colocar a daru ya que con la piel tosca podría hacerle daño a Yoshi podré quitarle salud a Yoshi con por la piel tosca aunque en esa generación sea un ataque especial no deja de ser de contacto la hoja aguda vaya vaya que es pesado se pone con la confusión vaya 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 vamos a dar o tú puedes ahora el ataque ya lo del ataque y como dije antes no me no le afecta no le no le afecta mucho a daru seguro con el daño que se hizo hace mismo y derrotamos al equipo magma aquí les del equipo magma como he perdido contra ti efectivamente guau 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 debo felicitarte realmente tienes un enorme talento pero yo tengo esta en mi poder con la esfera roja puede hacer que cayó a ver la espera empezará a brillar sola de repente y me imagino que cayó ya se le va a ir así como graudón a magno que yo no he hecho nada porque la espera roja a a donde ha ido cayó a un es un mensaje de los miembros del exterior si que pasa me está lloviendo una burrada muy bien eso es esto es lo que tenía que pasar por eso despertamos a kaiogar para hacer realizar realidad la visión del equipo agua un mundo con más agua son más water que que está lloviendo mucho más de lo que calculamos tanto que es peligroso no puede ser como no es posible mantener nuestras posiciones e intentar controlar la situación hay algo que falla se supone que la espera roja puede despertar y controlar a kaiogar pero porque porque ha aparecido kaiogar por qué quizás pilló la espera equivocada qué has hecho aquí les ha despertado a kaiogar verdad mira quién fue a dar a hablar no es el magno que despertó a gaudón en primer lugar qué ocurriría si no dejara de diluviar nunca más la tierra firme acabará siendo tragada por el mar por no mencionar que habrá muchos seres que terminarán ahogados qué estás diciendo no te des estas sin fulas conmigo no fuiste los de equipo magma quienes enfurecéis teis a gaudón en eso le doy la razón a kiles la espera roja debería permitirme controlar a kaiogar esto no puede estar pasando no tenemos tiempo para discutir sobre eso ahora sal y verás el panorama comprueba si este mundo si este es el mundo que querías crear jonathan vamos tú también tienes que salir apuesto que la compañía debe ser carola qué ha pasado qué significa todo esto me he equivocado en algo yo solo quería ahora lo entiendes a kiles ese es el enorme desastre que se ha convertido en tu sueño tenemos que darnos pese hay que actuar antes de que la situación se descontrole del todo jonathan no digas nada sé que no tengo derecho a criticar a kiles pero tal y como están las cosas dudo que los humanos podamos hacer nada para resolver este lío ahora hay un tremendo solazo hay como que van a ver muchos agripados en estos momentos en estos momentos y tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada la responsabilidad de poner fin a todo eso este esto es de aquí les tenía esto desafía toda lógica un pokemon más antiguo que andar en pie su fuerza es indescriptible se ha desequilibrado la naturaleza y ahí llega máximo jonathan qué pasa aquí esto es terrible cuando se acabó la asfixiante obra de calor comenzó a caer ese diluvio si no para todos jóvenes no todo el mundo quedará inundado esa gigante gigantesca nube de lluvia parece proceder a resípolis qué estará ocurriendo allí no perdamos el tiempo hablando las respuestas dan a resípolis jonathan sé qué piensas no sé qué piensas hacer al respecto pero espero que no sea una locura bueno pasemos a la acción voy a resípolis y ahí me voy a dirigir en el próximo capítulo si les gustó no olviden darle un poke like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego